¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Ansu. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar algo bastante, bastante interesante. Y es que en este vídeo vamos a enseñarles a cómo sacar la tarjeta perforada PESQUEÑINES. Esta tarjeta perforada que vaya, vaya, que es un poquito tediosa de sacar. Es laboriosa, pero no es difícil, gracias a esta guía. En este vídeo les voy a enseñar exactamente cómo sacar todo esto y para ello vamos a sacar algunas recomendaciones. Por ejemplo, este se puede sacar en laboratorio de batalla, lo cual es bastante interesante. Así que, sin más líos, vamos con el intro y ahorita les explico todo cómo se sacan completamente los 40 pesos y se puede sacar todo, ¿va? Así que, vamos con el intro. Bueno, antes que nada, esta tarjeta perforada les va a ayudar para que suban de XP y para que puedan sacar todos los camuflajes, los Olufoils, que son estos camuflajes que tenemos aquí, modo arcoíris. Para obtener todos los camuflajes vamos a tener que llegar a nivel 220, que es el último para obtener este Wolverine, el cual se ve increíble. Ahora sí, para sacar la tarjeta perforada, la cual nos va a dar un total de 15.000 puntos de experiencia, para sacarlo lo más rápido posible vamos a sacarlo en laboratorio de batalla. Y es que en laboratorio de batalla vamos a poder cambiar algunas opciones, las cuales nos van a ayudar bastante. Ok, aquí en crear laboratorio de batalla vamos a ver que hay opciones de partida y nosotros lo vamos a cambiar. Aquí la ubicación de reaparición puede ser la zona donde ustedes quieran, no hay ningún problema aquí. En el botín vamos a tener que cambiar a explosivos mejores, ya que con esto vamos a intentar que la gran mayoría del botín que nos dé sean peces y no sean armas. Y en momento del día vamos a tener que dejarlo en noche, porque hay algunos peces que se pueden conseguir de noche. Entonces con este modo vamos a tener asegurado que la gran mayoría de los peces que obtengamos sean para completar nuestros 40 peces. Entonces primero hagamos todos estos porque nos va a salir bastante. Entonces una vez que estamos así, le damos a aceptar e iniciamos. Ahora dentro de partida les explico cómo sacar uno y cada uno de ellos. Así que vamos al mapa. Bueno amigos, una vez que estamos en el mapa, para poder entender cómo se sacan todos los peces, vamos a tener que necesitar aprendernos esto. Y es que antes que nada hay dos maneras de sacar peces. Una con la red normal y otra con la red profesional. La red de pescar profesional para este modo de juego, para poderla sacar va a ser bastante fácil. Ya que lo que vamos a hacer es, una, ir por una red normal. En ese caso, por ejemplo, estas cosas, las mejoras del banco, las vamos a usar bastante y ahorita van a ver por qué. Lo que vamos a hacer es conseguir una red normal, que es esta. Con esta vamos a poder sacar la gran mayoría de los peces. Luego va a haber peces que nos piden que tengamos la red profesional. Para sacar la red profesional, lo que vamos a tener que hacer es mejorar una de estas redes. Lo cual es bastante fácil. Vamos a, nos va a pedir ciertos materiales, simplemente hay que conseguirlos. No es algo del otro mundo, simplemente conseguimos un poco de material de todo. Y una vez que tengamos material, vamos a ver que nos va a dejar mejorar la caña de pescar. De esta manera tendremos las dos cañas de pescar. Como ven, ya tenemos material y nos va a pedir 100 de cada una. De esta manera ya tenemos las dos cañas. Teniendo estas dos cañas, ya podemos pescar todo. Ahora, otra cosa de las que les quiero platicar es que hay cuatro zonas principales donde podamos conseguir los pescados. Zona de costa, que es esta zona, donde vamos a ver aquí, donde salen las ardientes. Toda esta zona, de preferencia, solo esta zona donde está bordeado todo esto. Cuando perjudan pescados de costa, es únicamente esta zona. Para asegurarlo, es esta zona. Luego, nos van a pedir zona de bosque, que es esto, todo el río de aquí, de Alameda Frigida. Todo esto es zona de bosque. Desde este puente hasta este puente. O sea, dentro de esta área es zona de bosque. Incluyendo el mini lago que hay aquí, incluye zona de bosque. La siguiente es zona de pantano, que va a incluir toda esta zona, donde está sombreado. Ya en la fortilla ya no cuenta, solo el agua que es un poco más oscura. Todo esto cuenta como zona de pantano. Y la última, zona montañosa. Zona montañosa va a incluir toda esta zona de Campo Calinge y un poco del río de aquí. Yo le recomiendo que todo lo que es zona montañosa, lo saquemos aquí. Entonces, con eso vamos a tener las cuatro principales zonas. Que es costa, bosque, pantano y montaña. Con eso tendremos todo. Y aparte, las dos cañas de pescar. Le recomiendo este modo, porque ya que en ese modo, una, nos vamos a poder desplazar. No tenemos límite de tiempo, no hay quienes estén molestando. Y aparte, las zonas donde pescamos van a poder tener muchas más posibilidades de sacar peces. Normalmente en un juego, sacas uno y listo. O se acaba, o sacas dos y se acaba. Aquí puedes sacar cuatro o cinco, entonces no te preocupes por ello. Y ahora vamos a ir por los pescados. Uno por uno les voy a explicar dónde se puede sacar y qué red necesitas, si es día o es noche. Por ejemplo, empezamos. El primer pescado es el pescado naranja. Ese, como dices, se encuentra en todas partes. No hay problema, ese de seguro ya lo tendrás. Como ven, yo ya saqué 109 pescados de estos. Luego viene el pescado verde. Este igual, se encuentra en todas partes. Cualquier zona donde lo puedas pescar, va a salir. Luego el pescado azul, igual se encuentra en todas partes. El pez escudo negro y azul, vamos a encontrarlo igual en todas partes. Aquí está, pez escudo con rayas negras. Ahí dice, se encuentra en zonas costeras. Por ejemplo, el pescado 05 lo vamos a estar encontrando en esta zona, que es aquí. Y no nos dice que necesitamos una caña de pescar profesional, sino una caña de pescar simple. Entonces, el pez 5 lo vamos a sacar en esta zona. Luego viene el pez 6. Ahí nos dice zonas de bosque. Pez escudo verde. Para este pez lo vamos a encontrar en alameda afligida, en esta zona. Todo lo que es de aquí. Desde este puente hasta este puente. Ahí está, zona de bosque. Lo vamos a poder encontrar ahí. El pescado 07 nos dice, se encuentra en todas partes, pero requiere una caña de pescar profesional. Eso es a lo que me refería. Este pescado lo vamos a usar únicamente con esa caña que tenemos aquí. Que es esta, la caña de pescar profesional. Y la vas a poder encontrar en cualquier parte del mapa. Por eso no se preocupen la zona. Nada más tengan la caña de pescar profesional. Luego el pez escudo azul claro. Ahí nos dice, se encuentra en todas partes. Igual, cualquier zona de pescar lo vamos a poder sacar. Pescado sorbete azul. Igual, en todas partes lo vamos a poder sacar. Pescado sorbete amarillo. Se encuentra en zonas de pantano. Para sacar ese pescado, el 10, vamos a tener que bajar aquí. Y vamos a ver que en pantano pegajoso, en todo lo que es esta área. Toda la que está aquí sombreado con negro, vamos a poder sacarlo. Todo lo que es desde aquí, acá abajo, todos estos ríos, acá. Todo esto, vamos a poder sacar ese pescado hasta acá. Todo esto, vamos a tener la oportunidad de sacar el pescado, 10. Luego nos dice aquí, pescado sorbete morado. Zonas montañosas. Para las zonas montañosas, vamos a tener que movernos un poco a la derecha. Y le recomiendo en toda esta zona. Toda esta zona es bastante útil, bastante fácil de pescar. Y aquí vamos a poder sacar la gran mayoría de los pescados que nos digan zonas montañosas. Entonces, para este pescado, para el número 11, el pescado sorbete morado, le recomiendo ir a esta zona. Luego vámonos por el 12. Pescado sorbete negro. Dice, zonas costeras se encuentran por la noche. Esa es lo que iba. Entonces, para sacar el pescado 12, ahí está, pescado sorbete negro. Vamos a tener que venirnos a esta zona. Ya sea desde aquí, todo esto, todo este pedazote, hasta acá. Todo esto, les recomiendo, aquí lo buscan en la noche. Por eso es que pusimos la lista de juego en la noche. Lo vamos a poder sacar. Ya que venimos para acá, y no nos pide ninguna caña profesional. Sino con una caña de pescar normal, en esta zona lo vamos a poder sacar. Veamos, el siguiente nos dice, pescado sorbete blanco. Caña de pescar profesional, zona de pantano y de noche. Ahí está. Entonces, este ya nos pide tres cosas. Una, que sea en la zona de pantano, que sea por la noche y que tengamos la caña de pescar profesional. Vamos a tener que venir a esta zona, zona de pantano, aquí, con la cañita de pescar que tenemos ahorita, que es esta, la profesional, y vamos a tener que ir a esta zona para poderlo sacar. Entonces, ya nos piden tres cosas, y este es de los pescados más difíciles de encontrar. Luego viene aquí el pequeñil azul claro, lo podemos sacar en todas partes. No deberíamos tener problema con él. Luego viene el pequeñín tostado, que también lo podemos sacar en todas partes. Luego viene el pequeñín frente morada, también lo podemos sacar en todas partes. El pequeñín negro, lo podemos sacar en todas partes, pero únicamente de noche. Entonces, no se preocupen, mientras estén en esta lista de juego de noche, lo van a poder sacar. Pequeñil azul en zonas costeras. Para sacar el pequeñín azul, vamos a tener que subir otra vez. Y en esta zona vamos a poder sacar el pequeñín azul. Todo lo que es esta zona, ahí lo podemos sacar. Luego viene el pez térmico morado y naranja. Lo vamos a poder sacar en todas partes. No nos ven ninguna caña en específico. Entonces, aquí bastante fácil. Luego, pez térmico verde. Zona de bosque. Eso lo vamos a encontrar únicamente aquí, en la Alameda Aflegida. Y les recuerdo, desde este puente hacia atrás, todo lo que es esta zona. Todo esto, todo esto, todo esto. Incluso el mini lago que hay aquí para pescar. Así que en esta zona les debería de salir. Luego, el siguiente pescado. Nos dice, pez térmico color plata. En todas partes, nada más que necesitamos una caña de pescar profesional. Tenemos esta caña que tenemos aquí para poderlo sacar. Esa que pescamos en esa parte, que pescamos en cualquier otra, vamos a poderlo obtener. Luego sigue el pez térmico cuervo. Este a mí fue el último que conseguí. De verdad, me gustó bastante trabajo. Y ahí dice, zonas costeras y la caña de pescar profesional. A ver, es en las zonas costeras. Entonces, es únicamente en esta zona. Únicamente en esa zona. Yo gasté mucho tiempo buscando acá arriba o acá atrás. Y no, realmente donde me salió es en esa parte. Entonces, en esa parte lo deberíamos de poder sacar. A ver. Luego, el siguiente pez que nos pide es el pez térmico rojo y verde. Nos dice, zona del bosque. Para eso igual, bajamos a Alameda Aflegida, en esta zona. Y ahí está. Con eso tendremos el pescado número 23. El 24, pez picante fundido. En todas partes. Es bastante sencillo. 27, pez picante deriva. Zonas del bosque. Para sacar el 25, vamos a tener que venir a esta zona. A Alameda Aflegida. Bastante fácil. Luego, vamos a ver que el 26 nos va a pedir lo mismo. Pero en zonas montañosas. Entonces, nos vamos a ir acá a la derecha. Y en esa zona lo vamos a poder sacar. El siguiente nos dice que son en zonas de pantano. Pez picante del sur. Entonces, regresamos al sur. A esta zona. Y aquí vamos a buscar ese pez picante de pantano. Luego, tenemos el pez picante azul cielo. Son las costeras. Vamos a ir hasta arriba otra vez. Y en esta zona vamos a poder obtener ese pez picante azul cielo. Para el siguiente, que es el 29, ya son las medusas. Nos dice medusa sorbete. Esa lo podemos encontrar en todas partes. No se preocupen. Bastante fácil. Luego, medusa banano. Nos dice que es en zonas montañosas. Y con la caña de pescar profesional. Entonces, vamos a tener que movernos a las zonas montañosas. Que es aquí. Y vamos a tener que usar la caña de pescar azul. En esa zona. Y lo tendríamos. Luego, viene la medusa morada. Nos dice zonas costeras. Igual, regresamos acá arriba. A la zona costera. Que es esta zona. Y aquí podemos encontrar la medusa morada. La siguiente es la medusa vanguardia oscura. Es una medusa que podemos encontrar en todas partes. Pero únicamente de noche. Seguimos con la medusa arrumacos. Es la medusa que vamos a encontrar en la zona de pantanos. Volvemos a bajar. Y aquí, en la zona de pantanos, vamos a estar dándole con todo a la medusa. Luego, seguimos con el pescado saltarín de deriva. Eso lo encontramos en todas partes. Bastante fácil. Así pescamos y listo. Luego, pescado saltarín del Atlántico. Nos dice zonas montañosas y caña de pescar profesional. Con la caña de pescar azul, nos tenemos que venir a esta zona. Y aquí vamos a poder encontrar a nuestro querido pescado. Este blanco, el saltarín del Atlántico. Luego viene pescado saltarín coleguita. Nos dice que en zonas costeras. Vamos a tener que ir arriba otra vez. A esta zona. Y aquí vamos a encontrar el pescado que nos falta. El siguiente nos dice pescado saltarín mentón. Son zonas pantanosas. Para eso vamos a tener que regresar. Venir aquí a los pantanos. Y aquí vamos a encontrar ese pescado saltarín. Además, recuerden, sin ninguna caña especial. La caña normal en esta zona. Luego viene el pescado saltarín del Pacífico. Nos dice zonas del bosque. Vamos a subir aquí en Alameda Afligida. Y en todo lo que es el río vamos a encontrar ese pequeño pescado saltarín que nos hace falta. Cambiamos y nos dice pescado vendetta. Ese lo podemos encontrar en todas partes. Únicamente necesitamos una caña de pescar profesional. Este a mí, en lo personal, no me costó mucho trabajo encontrarlo. Nada más que yo pensé que se puede conseguir con el arpón. Y no, con el arpón no vamos a poder conseguir ninguno de los que dice requiere caña de pescar profesional. Simplemente los normales. Los normales como ese lo vamos a poder conseguir. Y ese en las zonas donde yo lo encontré varias veces es aquí en las ruinas. Y también lo llegué a encontrar aquí abajo en las zonas montañosas. Entonces, no es difícil de conseguir. Lo he conseguido, de hecho, ahí está cuatro veces. Y luego pescado midas. Ese se encuentra en la autoridad y únicamente con la caña de pescar profesional. Ese pescado lo podemos encontrar aquí exactamente en la autoridad y con esa caña de pescar. Una vez que obtenemos todos aquí en esta lista de juego, también nos puede dar nuestra tarjeta perforada. No se preocupen. Y esa tarjeta perforada nos va a dar un total de 15 mil puntos de experiencia. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Es difícil? No. Nada más, como les digo, hay que aprendernos cuatro zonas del mapa. Cuatro que son bastante sencillas, que es la zona costera, que es acá arriba. La zona montañosa, que es aquí en la alameda afligida. La zona pantanosa y la zona de montaña. En esta lista de juego, como es únicamente explosivos, solo vamos a poder encontrar armas si tenemos la caña de pescar profesional. Si tenemos la caña de pescar normal, no vamos a encontrar ningún arma. Entonces, la probabilidad de que se hagan peces es mucho más alta. Bueno amigos, con eso tendrán la guía de cómo conseguir los 40 peces. Exactamente dónde se sacan, dónde se consiguen y cómo lucen cada uno de ellos. Aquí tienen la vista de cada uno de ellos para ver si alguna vez lo necesitan. Entonces, con eso podrán obtener su tarjeta perforada y aprovechar y conseguir más XP para esa temporada. Ya que la temporada termina el 30 de noviembre y nos quedan escasas semanas para conseguir esos All of Oils. Por ejemplo, el de Wolverine, del nivel 220, está bastante interesante. Así que amigos, espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, pueden dejar su pulgar arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.